Música Me dedico al sector artesanal Especialmente en lo que es la fibra de pique Que es combinada con cuero Ahorita también en este momento estoy trabajando En lo que es la mota de pique Como estos productos que vemos acá En semilla Estamos aquí pues gracias al centro comercial San Gil Plaza A la cámara de comercio Instituto de Cultura y Turismo En una muestra donde encontramos diferentes materiales O artesanías que elaboramos con nuestras manos Y tenemos una innovación también que gracias a Dios Nos ha regalado ese don Encontramos lo que es también acá Productos de pique en tapetes individuales La pita o piola que también es otra fibra natural Unos hermosos gorros y bolsos también muy hermoso Todo trabajado a mano Cuero que también es otro producto artesanal Desarrollando diseños y también trabajado a manos También los diferentes municipios que encontramos acá Está Charalá con lo que es el algodón Encontramos Valle de San José También que está con lo que es el calzado En Bucaramanga Que están trabajando también con productos Sí señor Llevamos ya 19 años trabajando la piola o la pita Material que se utilizaba para echar el trompo Nosotros lo utilizamos para hacer estas hermosuras que hacemos Bueno nosotros aprendimos en el colegio Pero mi madre también fue una de las que nos incentivó para que Y ella tiene 84 años y aún sigue tejiendo Todos, todos Nosotros en la casa somos una empresa familiar Se llama Arte y Naturaleza Y trabajamos todos Desde mi madre hasta los nietos Mis hijos, los hijos de mi hermana Bueno ahí nos involucramos todos En una cosa u otra pero estamos involucrados ¿Y para qué exposición? Para esta exposición trajimos bueno bolsos, mochilas Con metiqueras, correas Todo lo que nosotros hacemos Ahorita vamos a traer el fin de semana unos collares muy bonitos Que estamos sacando también en Piola Sí, estamos todos los artesanos que estamos acá Estamos muy agradecidos con el Centro Comercial San Gil Plaza Porque nos ha abierto las puertas acá Porque esto es una gran vitrina Y que la gente venga, nos visite Estamos varios municipios Estamos Charalá, Curití, Valle, Páramo, San Gil Entonces invitamos a la gente para que nos vengan y nos visiten Y admiren nuestras artesanías hechas por nuestras manos Son muy hermosas todas las artesanías que hay acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!